Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics. Mis queridos aprendiendos, les doy la bienvenida una vez más a estas bonitas lecciones que ya se han vuelto toda una tradición entre la comunidad científica. Hoy vamos a darle gusto a mis amigos los pamboleros y hablaremos del que para muchos es el deporte más bonito del mundo. Y diciendo para muchos me refiero a pele. Digo, no sabemos si es el más bonito, pero seguramente sí es el más popular. Así es, nos referimos al fútbol, aunque en esta ocasión no lo llamaremos así, pues nos moveremos hasta una zona del mundo en donde lo nombran de otra manera. Hoy hablaremos del soccer. Sabemos que en Estados Unidos si algo saben hacer es convertir cualquier cosa en un gran espectáculo y obviamente los deportes no se quedan atrás. Los norteamericanos tienen al menos cuatro de las ligas más grandes y rentables del planeta. El fútbol americano, el béisbol, el básquetbol y el hockey son las que han predominado a través de los años y son las favoritas entre el estadounidense promedio. Sin embargo, esta década ha sido marcada por el crecimiento exponencial del soccer como un nuevo modelo de negocio deportivo. La liga más famosa de Estados Unidos es la Major League Soccer, misma que se ha expandido impulsando el negocio deportivo trayendo estrellas de equipos europeos. Sin embargo, hoy hablaremos de una liga que seguramente muchos no tenían en el radar, pero que sin duda se ha convertido en un semillero de talento para el soccer en Estados Unidos y Canadá. Me refiero a la United Soccer League, mejor conocida como la USL. Estamos a punto de conocer una historia más compleja y con más ramificaciones que el árbol genealógico de Game of Thrones, así es que agarren sus lápices, vayan al baño y tomen agua. Vayan, aquí los espero. Y comencemos con el fantástico mundo de la USL. El surgimiento. Para conocer los orígenes de la USL, debemos remontarnos al año de 1986, cuando un grupo de empresarios y dueños de arenas deportivas se unieron para crear una liga amateur de indoor soccer. A esta le pusieron la Southwest Indoor Soccer League. Con el paso de los años, la liga fue tomando un rumbo distinto, enfocándose en el fútbol once y acercándose a la profesionalización de la misma. Posteriormente fue rebautizada como United Soccer League, siendo reconocida por la Confederación Estadounidense de Soccer y convirtiéndose en la segunda división profesional del fútbol en ese país, solo por detrás de la Major League Soccer, la MLS. Además de su división más alta, también contaban con la USL Second Division y una liga de desarrollo denominada PDL, Premier Development League. En 2010, con la idea de concentrar mejor el talento y subir el nivel de la liga, las dos principales divisiones se unieron para formar la USL Pro. Pro, pro, pro. En 2015, la USL Pro se fusiona con la MLS Reserve League para que las filiales del máximo circuito participaran dentro de la United Soccer League. Con la participación de 24 equipos divididos en dos conferencias y la presencia de equipos filiales como Los Ángeles Galaxy, Portland Timbers y New York Red Bulls, la USL se apianzaba como la unión de ligas de desarrollo de fútbol más importante de Estados Unidos y Canadá. Cambio de look Después de una corta pero muy cambiante historia, la USL se había establecido como una fuerza muy importante para el desarrollo del soccer en Estados Unidos. La Confederación Estadounidense de Fútbol la reconocía ya como una sólida segunda división y los planes de crecimiento no pararon ahí. En 2017 comenzaron las ideas de un nuevo cambio de imagen y reestructuración para que la USL se abriera camino no solo en el tema deportivo, sino ahora también en lo comercial. Así es que el año pasado se estrenaba la nueva imagen de la United Soccer League. La USL Pro pasó a llamarse USL Championship con 34 equipos participantes que se enfrentaban en 26 juegos de temporada regular y playoffs para de ahí sacar al campeón de esta segunda división. Se creó una tercera división profesional llamada USL League One que cuenta con el apoyo y la infraestructura de USL Championship con el fin de buscar nuevos mercados para el soccer en Estados Unidos. La Premier Development League, ahora llamada USL League Two, se mantiene como el semillero de talento del fútbol en Estados Unidos con 74 equipos participantes a lo largo y ancho del país, contando con algunas filiales también de la MLS. ¡Listo! Se los dejé bien resumidos. Con esta lección que pareció un examen de medicina con tantas ramificaciones, uniones, separaciones que la primera, que la segunda, que la tercera y demás, pudimos conocer a la liga de fútbol más grande de todo Estados Unidos que aunque no es tan conocida por el momento, está en camino de serlo con todo el complejo trabajo que está nacido. Si para entenderlo estuvo en chino, imagínense para desarrollarlo. Pues bueno, mis ingenieros de la sapiencia, nosotros nos vemos en un nuevo episodio de Aprendiendo con Sportsnomics. ¡Adiós!